Miente, tu cuerpo el tambor, mueve, hay que hacer calor, oye, que el llamando está mi corazón te reclama. Vienes, marcando el compás, muerenos atrás, bien como temblanos, las locas buscan tu llama. Negra, que te quiero, que me muero, que no puedo vivir sin ver con tu amor, vivir sin ver con tu amor. Negra, que te muero, que te recuerdo, no recuerdo como era vivir sin ver con tu amor. Negra, que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero. Negra, que te quiero, que me muero, que no puedo Vivir si no es con formón, vivir si no es con formón Negra, que te muero, re negra, que te cuero Muy negra, ay no recuerdo cómo era vivir sin vos, cómo era vivir sin vos Mi corazón te reclama, marcando el contacto, moreno saber Y como tentar las locas buscando llamas Ay, que seca, amor Ay, que seca, amor Pero muy bien, el saludo, los vengan a saludar a Osvaldo Fatoruzo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!